¡Suscríbete al canal! Me acuerdo que en un momento estuvo un programa bastante perseguido, diríamos un programa militante, ¿por qué usted se pusieron 6, 7, 8? Yo creo que también tiene que ver con el tema de la militancia, porque a partir de la militancia uno toma estos desafíos como propios, entonces sale y por qué no empezar desde los vecinos, desde los que nos falta, ¿cierto? Más que nada desde ahí. ¿Y cómo fue esto de presentar la lista? O sea, ustedes ya venían trabajando en el barrio, venían con una cierta charla con los vecinos, seguramente con necesidades, demandas, cosas que no se están cumpliendo en el barrio y que hay que mejorar. Y de ese lugar pensaron la organización, pensaron la lista, ¿cómo fue ese proceso de armado de toda la lista? Sí, mirá nosotros, yo soy militante de un nuevo encuentro de un partido provincial que es muy nuevo y veníamos todos los sábados, veníamos acá a la Saladita, que sábado y domingo se juntan muchos vecinos a hacer sus ventas de verduras, frutas, ropa, de todo. Y veíamos la Junta Vecinal, estaba siempre cerrada, preguntábamos incluso quién es el presidente de la Junta Vecinal y nos decían Castillo, no lo conocíamos nosotros al señor Castillo. Y todo el tiempo estaba cerrado, entonces yo, pucha, qué pena tener una Junta Vecinal para poder llegar a los vecinos, tantas cosas que se pueden hacer desde ahí, bueno, desde ahí surge la idea, nosotros queremos abrirla para proponer distintas actividades de los vecinos, con los vecinos, desde actividades deportivas, desde articulación con la escuela, articulación con salud, desde asesoramiento legal para lo que se requiera aquí en el barrio. Bueno, si bien este es un barrio grande, estamos un poquito, bastante alejados de lo que es el centro y cuesta mucho, cuesta mucho, el pasaje es caro y bueno, vamos a intentar de organizar y articular desde acá, desde nuestro barrio que es grande. Aparte no solamente el barrio La Valle, está el barrio Mi Bandera, está el barrio Nehuén, está el de más atrás el 22 de abril, hay varios barrios acá y esto es grande, entonces bueno, queremos ser activos, poner la Junta Vecinal de pie. Bueno, más que nada, señor Vecino puede darnos su confianza porque nosotros desde la seriedad, desde el respeto, desde el compromiso real, vamos a hacer todo lo posible para que nuestro barrio, entre todos, con el apoyo de los vecinos, logremos tener respuestas concretas. Desde lo más mínimo, desde gestionar lo que se haga falta para una plaza, que tenemos años la plaza en el mismo lugar, desde los focos que están todos tapados con nidos de pájaros, desde lo pequeño hasta lo más grande. Le vamos a poner todo el esfuerzo y el compromiso de toda la lista 678 para que estemos mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Clarisa. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, hola, mi nombre es Ojeda Macarena, los invito a votar este domingo por la lista 678, por un La Valle solidario, por un La Valle de pie, así que este domingo recuerden, la escuela 309 vota 678. Para que el barrio pueda crecer más y para que las actividades deportivas se implementen mejor aún en el barrio. Para que nosotros podamos jugar al fútbol, vota 678. ¡Bravo!